Hola amigos, hoy vamos a hablar de cómo llegar al público objetivo de marketing, vamos a darte toda la información que debes de conocer en lo relacionado con el marketing digital para lograr impulsar a tu empresa al éxito en los negocios. Pues bien, volvamos con ello. La atención del consumidor es más difícil de ganar que nunca, con más personas pasando más tiempo online, más marcas se están dedicando recursos en un intento de llegar a esas personas. Esto ha creado una tormenta perfecta en términos de competitividad a medida que las marcas luchan por bienes digitales para llegar a los consumidores. A medida que nuestro mundo se digitaliza cada vez más, constantemente nos abordan contenido y marketing en todo momento, especialmente a medida que continúan apareciendo nuevas plataformas mientras evolucionan las plataformas ya existentes. De hecho, solo un minuto en internet se traduce en cerca de 290.000 euros en compras en Amazon, unos 167 millones de vídeos vistos en TikTok y 65.000 fotos compartidas en Instagram. Es suficiente para hacer que tu cabeza dé vueltas, tanto como consumidor como como comerciante. Si bien la elaboración de una estrategia efectiva puede ser un desafío, hay una manera en la que puedes concentrarte en los canales adecuados que te ayudarán a superar el resto del ruido de marketing. Esto enfatiza la importancia de una estrategia enfocada sobre cómo llegar a tu audiencia. Necesitas conocer a tu audiencia dónde ya está invirtiendo su tiempo y atención. Para complicar las cosas, nuestra marca tiene recursos ilimitados, por lo que es fundamental aplicar tus recursos de la manera más eficiente posible. Esto no es una tarea fácil, especialmente porque todas las marcas lidian con la constante evolución de los medios digitales y los canales se vuelven cada vez más efectivos o ineficaces. Por ejemplo, ¿recuerdas Vine? La plataforma de vídeo que alguna vez estuvo de moda y ahora ya no existe. Pues las marcas que invirtieron mucho en esta plataforma pueden haber tenido éxito inicialmente solo para ver cómo su marketing tocaba a fondo cuando la plataforma prácticamente desapareció de la noche a la mañana. Un punto importante también es seleccionar tu canal. Estos desafíos también ofrecen espacio para oportunidades de gran impacto y ahí es donde entra en juego el marco de nuestra empresa, que voy a compartir con vosotros. Ser estratégico en la selección de tu canal te permite descubrir qué plataformas serán más beneficiosas para llegar a tu audiencia mientras operando también en un espacio con menor competencia. Esto puede estar en una plataforma más nueva o puede estar en una plataforma más antigua que se está pasando por alto. La clave es aprovechar los conocimientos respaldados por datos como evidencias para degradar con confianza un canal que no funciona y elevar los canales donde tu audiencia pasa su tiempo y los competidores no han saturado el feed. Antes de entrar en nuestro trabajo, quiero compartir un ejemplo de cómo ha funcionado este enfoque en el mundo real. Por ejemplo, cuando una compañera asumió una nueva función de marketing en una marca de consumo, rápidamente se le asignó la tarea de desarrollar la nueva estrategia de marketing para el lanzamiento de un gran producto nuevo. Si bien tenía una amplia experiencia en una industria similar, esta estrategia requería un gran enfoque en el crecimiento dentro de una audiencia demográfica específica. Por lo tanto, necesitaba determinar rápidamente en qué canales enfocarse. Nuestros servicios fueron los que le ayudaron a desarrollar la nueva estrategia. Al enfocar con confianza la mayoría de los recursos en solo dos canales donde el público objetivo consumía mucho contenido y la competencia no se enfocaba en ninguna actividad de marketing. Por lo tanto, en seis meses, la marca había aumentado su reconocimiento, confianza y sus ventas. Hay una advertencia que vale la pena mencionar. El análisis sólido de los canales requiere una gran cantidad de datos en una multitud de herramientas diferentes. En este ejemplo, te mostraremos cómo aprovechar adecuadamente estos datos para tu beneficio. Si tienes herramientas de inteligencia de marketing a tu disposición y también estás dispuesto a realizar una recopilación manual de datos, este ejemplo será muy valioso. Estos son los componentes clave de nuestro ejemplo de canales específicos. Pues vamos con ello. Primer punto. Medición del público objetivo. Primero, mide donde tu público objetivo pasa su tiempo online. Usa las mejores marcas y creadores de contenido en tu vertical y mide la participación de tu audiencia en los diferentes canales sociales. Las métricas significativas para usar incluyen el tamaño de la audiencia, la participación en el contenido, el uso de aplicaciones móviles y las vistas de vídeo, entre otras. Debido a que las herramientas de medición siempre están cambiando, usa lo que está disponible para ti o busca con lo que puedas comenzar fácilmente. Otro punto. Evolución comparativa de la competencia. Ahora es el momento de centrarse en tus competidores. Mira sus actividades en todos los diferentes canales sociales y compara cuánto tiempo e inversión están dedicando a cada plataforma. Esto incluye centrarse en métricas como la cadencia de publicación, el crecimiento de la audiencia, el volumen general de participación y el rendimiento del contenido. Otro punto también importante es la comparación de plataformas. El paso final incluye una comparación de todas las plataformas sociales en términos de atención de la audiencia y enfoque de la competencia. Es probable que algunas plataformas emerjan como claras ganadoras, donde la atención de la audiencia es alta y el enfoque de la competencia es bajo. Este es el espacio en blanco al que debes apuntar y deseas apuntar. Además de tus plataformas de enfoque, presta atención a los canales con el patrón opuesto de baja atención de audiencia y alta saturación de competidores. Estas son las plataformas que querrás evitar. Y como último punto, repetir. Los primeros tres pasos te darán la instantánea que necesitas para enfocar tu estrategia de canal. Sin embargo, realizar este análisis repetidamente a lo largo del tiempo te permitirá identificar cambios y tendencias en la atención de la audiencia y las actividades de marketing de la competencia, lo que generará información sólida y también útil. Como conclusión, finalmente es fácil sentir que tu marca necesita estar presente en cualquier lugar y en todas partes para llegar a tu público objetivo, pero este no es el caso. De hecho, cuanto más concentrado estés en tus esfuerzos, probablemente mejores serán tus resultados. Si eres altamente efectivo en solo uno o dos canales, es probable que obtengas excelentes resultados con tu audiencia. Usa este ejemplo para ayudarte a crear enfoque dentro de tu estrategia de marketing. Lo hemos visto funcionar una y otra vez para las marcas líderes, ayudándolas a enfocar su estrategia de canal para su propio beneficio. Bueno amigos, pues ya sabéis, comete y comparte. Será un placer poder ayudarte. Contacta con nosotros. Muchas gracias. 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 Gracias.